Buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Bueno, la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin conmovió a muchos de nosotros, a muchos argentinos. Usted lo ve haber seguido por todos los medios, Débora tenía 50 años, falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio cuando le estaban haciendo un estudio de rutina, una endoscopía, digamos, un estudio habitual y seguramente usted conozca o en lo personal o algún familiar, algún amigo que se ha realizado este estudio. El resultado de la primera autopsia de, para conocer la causa de la muerte de Débora Pérez Volpin, indica que la muerte se produjo por la endoscopía, pero esto es un informe preliminar, todavía falta mucho, la investigación continúa por lo menos un mes más hasta tener un informe, lo que hace esta primera autopsia, un informe definitivo. Vamos a analizar el tema, nosotros somos un programa especializado en el mercado de seguros, hemos hecho praxis médica durante muchos años y preferimos abordar el tema, por lo menos no lo podíamos desconocer y ver qué opinan los aseguradores, qué opinan también abogados que litigan contra las compañías de seguros en casos similares. Les presento a nuestros invitados, estamos con el señor Fernando Mariona, que es abogado, director de TPC, compañía de seguros. Un placer estar con nosotros. Estamos también con el doctor Fabián Vítolo, que es gerente de relaciones institucionales y servicios médicos de la compañía Noble, compañía de seguros. Gracias Fabián por estar acá y con la señora Vanessa Di Cataldo, que es abogada y es titular del estudio Di Cataldo, que es especialista en casos de mala praxis médica. Un placer que estén los tres acá. Bueno, según lo que lo mencionaba recién, ¿no? La primera autopsia indicaba que la muerte fue provocada por la endoscopía, falta mucho todavía para para investigar, pero ¿cuál es su primera opinión de ustedes? Estamos ante un caso de mala praxis, ¿cómo siguieron el tema y qué opinan? Bueno, en realidad no voy a opinar sobre este caso en especial porque en primer lugar soy abogado, no soy médico. En segundo lugar, como vos muy bien dijiste al principio, este es un tema que todavía no está terminada la investigación, con lo cual tenemos hechos gruesos, pero en realidad no conocemos específicamente qué es lo que está pasando. Me parece que ya en todo este tiempo hacia atrás se ha opinado demasiado sobre este tema, se han puesto rótulos, se han puesto nombres, se han buscado permanentemente hacer imputaciones a profesionales y la verdad que es un tema que además desde la compañía de seguros donde yo trabajo, que es el TPC y para la que yo trabajo como abogado, no somos aseguradores de ninguno de los riesgos, o sea, de ninguna de las personas ni de ninguna de las instituciones en las que este asunto ocurrió. De manera que de conversar sobre esto, yo solamente podría conversar en términos genéricos vinculados con todos los actos médicos en general y con todas las actuaciones profesionales en general. Son cosas que me resulta muy difícil entrar en un tema en el que además lo desconozco totalmente. Bueno, ahora entonces vamos a analizar todo esto, ¿no? La prevención, la cobertura... Me parece importante el concepto de... Coincido con lo que dice Fernando, es decir, el término malapraxis está demasiado banalizado, o sea, está en boca de todos, ocurre un evento, hay que distinguir entre complicaciones, errores y malapraxis, o sea... Complicaciones, errores y malapraxis, ok. Todo, ningún procedimiento médico, sobre todo invasivo, está exento de riesgos. Estos riesgos son generalmente controlados, son hablados con el paciente, son informados y a veces estos riesgos se materializan, lo que no quiere decir que haya habido un error. También ocurren errores médicos, por supuesto que hay errores. Somos humanos y se producen. Los errores son ubicuos, o sea... Eso lo hemos hablado acá en un montón de programas, de que la malapraxis médica existe. Se producen errores, algunos son inevitables, otros analizados con el diario del lunes, pudieron haber sido evitables. Ahora, el concepto de asimilar, y no estoy hablando de este caso en particular, porque como bien decía Fernando, el término, el rótulo malapraxis, hay que seguir un proceso para esto, es decir, hay que... es un mote que pone un juez en base a la opinión de peritos expertos, luego de recabar los testimonios y los argumentos... El término malapraxis está banalizado en el sentido de que cualquier persona que ha tenido una complicación, una reunión social, le pregunto a un médico, por ahí es oftalmólogo, a mí me hicieron malapraxis, ¿y vos qué pensás? Esto lo vivimos, los médicos lo vivimos continuamente, y a veces uno se le haga opinar y hemos visto, aportando la confusión, mucha gente opinando de todo esto, y yo creo que por respeto, no solamente a la familia de la periodista, sino a los profesionales implicados, uno no puede decir esto, uno puede hablar de praxis en general y de por qué se producen los errores, que si querés... Ahora lo vemos, Fabián, la presento a la doctora Vanessa Di Cataldo. ¿Cómo estás, Fabián? Muchísimas gracias por estar acá, Vanessa ha también compartido programas hace unos años, y un gusto reencontrarte. Gracias. Que estás también trabajando, seguís trabajando en el mercado de seguros, como decía, Sí, 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 no en el mercado de seguros, sino defendiendo víctimas de malapraxis, ¿no? Principalmente relacionadas con... El seguro todo el tiempo, claro, porque el médico y la institución médica... Por eso, investigando compañía de seguros. Claro. Contame un poco, Vanessa, cómo estás viendo vos la situación, con tu experiencia, ¿no? Yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Mariona y con lo que dice el doctor Vítolo, porque no hay una resolución final sobre el tema, la autopsia hay preliminares, pero no hay una definición, todavía no está el examen histopatológico, con lo cual se supone, se entiende. Un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa, la necesidad de saber qué pasó con lo intempestivo que fue, la figura tan conocida y tan querida como se ha visto, que a la legislatura porteña el día de su velorio ha ido muchísima gente, todo estrato social, ha hecho que la necesidad de la familia, más la poca información de parte de la clínica o de los que debieran haberla dado, no ocurrió, entonces todo eso se llenó con información, conjeturas, opinologías y debates alrededor del tema, pero que todavía, la verdad que el centro... ¿Los tiempos son habituales en la investigación, vos con tu experiencia o la experiencia que tiene? Es lo que devora. Es decir, no te vas a ver hasta dentro de dos meses. Normalmente entre la macroanatomía patológica, corregir, entre la macroanatomía patológica y la microhistopatología, que es lo que está pasando en este momento, generalmente siempre hay 30, 35, 40 días. Mirá, es más, en un caso bastante sonado de hace ya más de un año y medio atrás, en Provincia de Buenos Aires, que ocurrió, donde hubo manifestaciones, cortes de calles, piquetes, etcétera, etcétera, la autopsia aún no pudo, la microhistopatología aún no pudo ser realizada. Pero una cosa, Fernando... Porque había un exceso de tareas, se conservaron las vísceras, un exceso de tareas, quiere decir que es habitual que estas cosas ocurran. Por eso me llamó la atención, para terminar, es que a estos programas de televisión, que decía la doctora Di Cataldo, inclusive concurrieron muchos especialistas que opinaban casi definitivamente sobre lo que había ocurrido, me refiero a médicos y abogados, que opinaban sobre este tema, y yo la verdad que lo miraba casi asustado, porque me parecieron osadillas. Bueno, hace un rato estuve en un comercio y el dueño del comercio le preguntaba a un médico, ¿vos qué creés que pasó? Claro. Y el médico decía lo que le parecía. Sí, sin duda. Porque todos tuvieron que armarse una idea del tema, dada lo mediático que había sido. Lo que quiere decir es que la autopsia te va a dar la causa de muerte. Ahora, de ahí atribuir responsabilidades. Hay otro trecho. ¿Cómo es el proceso? Hay otro trecho. No se sabe si fue lesionado el esófago, si fue lesionado el estómago, si fue por la endoscopía, todas las conjeturas que se están manejando, ¿no? Si le insuflaron demasiado aire porque hay que llenar de aire, si no le produjo todo un hipoxi y de acá para arriba estaba toda inflada de aire que no supieron sacar. Y frente a todo eso, lo llamativo es, ¿por qué no pudieron salir del cuadro, recuperarla, reanimarla y resucitarla? O sea, son un montón de interrogantes que no tienen respuesta. Pero no podemos, como dice Fabián, no podemos hablar siempre de malapraxis. Lo que pasa es que es el término al que se tiende rápidamente. Siempre, a ver, puede suceder que haya habido un tremendo error y que no fuera malapraxis. ¿Cómo es eso? Es importante tener un concepto. Puede ocurrir, puede ocurrir. Porque pensar que los médicos son infalibles... Vos sabés que a los médicos nos forman con bajas... ¿Y cómo es un error si no hay malapraxis? ¿Y atrogenia? No, no todo error es negligencia, impericio e intrudencia. Se producen errores porque somos humanos y los errores, en general, esto está muy establecido, muy escrito, son el producto de distintos factores. Uno, no nos damos cuenta de lo compleja que es la medicina actual. Hay 6.000 drogas, 4.000 procedimientos, 120 especialidades, deslindas de responsabilidades claras, malos canales de comunicación, atención fragmentada. O sea, es extremadamente compleja la medicina hoy. La medicina de época pre-antibiótica, hace 40 años, era sencilla, era bastante ineficaz y era segura, porque, digamos, no había mucho para hacer que poner paños fríos. Hoy la maravilla hace milagros, hoy la medicina hace milagros, milagros. La mayoría de las veces las cosas salen muy bien, aún en condiciones de trabajo dificultosas. Esto es el mensaje que uno tiene que dar. O sea, la mayoría de las cosas salen bien. Pero un porcentaje de las cosas se producen por la complejidad, porque los humanos somos falibles. Por eso el combate no debe ser el error, el error hay que minimizarlo lo máximo posible, sino el daño evitable. Yo tengo que trabajar para que ese error sea interceptado. Si se pudo evitar, ¿qué había que hacer para evitarlo? E insisto que no estoy hablando de este caso en particular, porque desconozco los eventos. Sí, tal cual. Hay que mejorar los sistemas, hay que buscar los procesos. No se trata de un tema de incompetencia. Nosotros en la descompañía noble tenemos la mayoría de cosas malas y cosas, si yo te dijera, aún horribles, le pasan a grandes profesionales. A grandes profesionales. El tema da para mucho. Bueno, nos vamos a un corte, Fabián, y seguimos hablando de esto. Ya volvemos, no se vayan. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. ¿Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre? Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme seis y media en punto. El agua, ni muy fría, ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros, somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria. Y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros. Nuestros productores y vos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar. Para tu auto. Y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acércate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus. Y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. Continuamos en Público Económico. Estamos conversando sobre la muerte de la periodista legisladora porteña Débora Pérez Volpin. que falleció cuando le estaban realizando un estudio en un centro médico, una endoscopía. Y acá estaba hablando con el abogado, el doctor Mariona, que él me hacía una aclaración. Porque yo dije en la presentación que había sido endoscopía un estudio de rutina. Bueno, sí. ¿Cuál era la observación que querías hacer? No, más que una observación, quería hacer un comentario. Es decir, que en cualquier acto rutinario, el médico, antes de realizar ese acto rutinario, por más que la rutina parezca una cosa común, cualquier médico realiza un estudio conveniente del paciente antes de realizar la rutina. y además toma la decisión de sí o si no realizar el estudio de rutina, si el paciente va a aceptar ese estudio de rutina a su organismo. Es decir, no es que... Si está en condiciones. Claro, no es que porque sea rutinario no se va a estudiar el paciente de forma conveniente. Esa es otra cosa que tampoco se sabe a ciencia cierta. ¿Cuál era el estado de salud de Débora antes del estudio? ¿Y por qué llega...? O sea, hay un montón de interrogantes que nos hacen imposible... No, 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 no. Si no son todas preguntas, ¿cuál era el estado que los lleva al pedirle a endoscopía? No creo que podamos afirmar eso, porque ninguno de nosotros tres... Yo no afirmé nada, justamente. ...ha leído la anamnesis. No, no, yo no estoy afirmando, estoy diciendo que desconocemos, con lo cual no se puede saber qué pasó porque tampoco se sabe eso. Ah, no, nosotros no sabemos. ¿O vos han manejado o del lado de la compañía han tenido juicios similares por una endoscopía? ¿Y casos similares? Más que por una endoscopía, nosotros hemos tenido incidentes y reclamos por colonoscopías, o videocolonoscopías, donde hubo también, son accidentes que son previsibles, que están descriptos en la biografía médica, que tiene que ver con la perforación de alguna víscera, ¿no es cierto? Y esas cosas, sí, es algo que no te voy a decir que es de todos los días, pero digamos dos o tres veces en el año podemos llegar a ver situaciones similares, de reclamos en los que se han perforado vísceras, pero en videocolonoscopías, no en endoscopías. Sin que sea eso mala praxis, es una complicación del procedimiento, porque son divertículos que esto se pasa y que se solucionan generalmente, y son casos que generalmente se defienden bien. Pero yo quiero volver al tema de cuando se produce un evento adverso, y este adverso tiene un efecto tan mediático como estuvo este, acá tenés varias víctimas. Claramente la primera víctima es la familia, la persona que falleció, y esa persona tiene derecho a la verdad, a la transparencia, a enterarse de qué fue lo que pasó, a una comunicación franca, y eventualmente si después de pasado un proceso se demuestra que hubo un error compensable, a una compensación justa por el daño. Pero yo no quiero dejar de hablar también de las segundas y terceras víctimas, que es un concepto que se viene hablando, porque en el momento en que se produce este médico involucrado, el profesional, se transforma también, vive un tsunami de emociones, porque generalmente como te dije, esto pasa aún en los mejores lugares del mundo, y en los mejores profesionales del mundo, ocurren estas cosas. Entonces, esto está descripto, un proceso de estrés postraumático, porque como el error está asimilado como una cosa a la negligencia, que no es así, lo vive con mucha vergüenza, entonces lo que merece esta persona son los derechos de la segunda víctima, un trato justo, respeto, compasión, entenderlo y acompañarlo en este momento. De hecho, en muchos países del mundo existe el procedimiento para tratar justamente a la tercera víctima, esto que dice él. Vos fijate que el médico, el endoscopista, por hablar de este caso en particular, todavía no tiene una resolución judicial, pero mediática la tiene. Entonces, lo que este tipo hoy está padeciendo, que es a lo que él hace referencia, y después si hay o no negligencia a lo que va a padecer, también es una víctima de todo esto. Por eso lo que se ve en otros países es que tratan de prevenir, nosotros creemos mucho en la prevención, tratan de prevenir estos sucesos, comentándole en el momento del hecho, en la misma institución, al médico, a la víctima y a la familia, miren, cometimos un error, ¿qué hacemos en virtud de esto? ¿Se puede solucionar? No se puede solucionar. Se puede solucionar de esta manera, hay que reoperar a esta persona, no se puede solucionar, quedó ciega, se murió, ¿qué hacemos? Les damos una indemnización, todo eso tratarlo previo a una instancia de mediación o de juicio. Que acá estamos en pañales, ¿no? Fijate que en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador, la comisión del colegio médico que estuvo buscando cobertura de seguro, pidió que la cobertura de seguro incluyera el tratamiento del médico psiquiátrico, psicológico y de indemnización por la destrucción de la imagen que le ocasionaba la cuestión mediática. ¿Pero se podría haber llevado algún tipo de control, de risk management que hubiera evitado lo que pasó? Hay algo que... Primero tenemos que saber qué pasó. Llegamos siempre al mismo punto. Pero todos los actos médicos tienen un control previo. En primer lugar, digamos que las instituciones médicas... Tienen controles. Tienen controles. Después certifican al médico cuando ingresa a trabajar. Sí, 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 lo que se merece. Cuando produce un evento adverso hay que analizar... Generalmente, como todo accidente, como un accidente aéreo, no es la causa de un solo factor. Hay un montón de cosas que se van encadenando y llegar a lo que es la causa raíz del problema. O sea, lo que se merece toda la gente implicada en esto es realmente estudiar qué pasó, ver qué pasó, por qué se produjo, cuál es la causa raíz y a partir de ahí qué es lo que vamos a hacer para que en futuro no ocurra esto. Yo pensaba el otro día, cuando hay un asegurado, una clínica, un médico, digamos, que atiende a un paciente VIP, entendiendo, VIP, una persona... No, no hay pacientes VIP. Ya me contestó, no me dejó en... Alguien, digamos, que por su función... Es VIP, ¿sabe por qué? Porque hay un condicionamiento de los profesionales. No, estoy... Sí, ¿usted cree que lo hubieran tratado igual si ella no hubiera sido VIP? No, no podemos pensar. No, 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 pero estamos hablando del ingreso. No, no estamos hablando de la discriminación porque se ha conocido... ¿Quiénes son los no VIP? ¿Quiénes son los pacientes no VIP? No, 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 no. Los que tienen un reconocimiento social condicionan al médico al momento de, por ejemplo, transmitir qué fue lo que pasó en el procedimiento que produjo la muerte de Débora. Eso... Estamos estudiando en Estados Unidos. Si hubiera sido un X, no hubiera pasado. El paciente VIP, la muerte de Michael Jackson y de otra gente, coincido con Fernando, para el tratamiento médico no hay pacientes VIP. No hay pacientes VIP. O sea, no debiera haber. Y a veces la condición de VIP... Pero ustedes como compañía inseguro... Porque muchos pacientes... No, 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 no. Te pongo un ejemplo. Pacientes VIP... Te pongo un ejemplo. Pacientes VIP en Estados Unidos. Con cualquier hijo de vecino. Pacientes VIP. Yo quiero que me monten una terapia intensiva para mí solo. No, no estamos hablando de que... Tenemos que ir a otro corte. Es peligroso para el paciente. Me están haciendo... Dos minutos después nos quedan. Sí, bueno. Pero... Dale. Seguimos ahora. Me das tu opinión. Nos vamos a un corte. Pero le tengo que decir cortito que Zurich adquirió QVE en América Latina. Usted lo puede seguir por todas las redes de Público Económico. Celebró un acuerdo para adquirir las operaciones de la aseguradora QVE, Insurance Group de América Latina, por un total de 409 millones de dólares. La operación posicionará Zurich como uno de los mayores grupos aseguradores de la Argentina, con una cuota de mercado de alrededor del 6%. Nos vamos a un corte. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 0810-222-6566 Continuamos en Pulo Económico, estamos conversando sobre las implicancias de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Dolpin. Me estabas diciendo que mi pregunta era eso, es cierto. Hay buenas prácticas médicas, hay guías y consensos, los médicos deben regirse por esas guías y consensos con todos los pacientes. En el momento que vos te apartás de eso, porque querés dar una condición distinta al paciente, incluso hasta lo puede perjudicar. Recuerdo, esto está estudiado en Estados Unidos, por ejemplo un magnate quiere, yo no quiero estar en terapia intensiva con otros pacientes, quiero ir totalmente aislada, lejos de todo. Esto es perjudicial para él, porque él necesita estar en un ámbito de discusión de los médicos, o sea, muchas veces uno si se aparta de las buenas prácticas, distinto es el manejo comunicacional. Está claro. No, mi pregunta iba a ustedes como aseguradores, obviamente un paciente VIP les costará una indemnización 3, 4, 5 veces más que a cualquier. No, porque... Y entonces, ¿hay algún tipo de risk management, de administración de riesgo que ustedes hagan sobre esos casos? Nosotros lo que hacemos con casos así, nosotros tenemos todo un plan con nuestras clínicas aseguradas de manejo de medios, que creo que es importante, porque el manejo comunicacional y mediático también hace... Y acá hubiera cambiado bastante la cuestión. La primera historia, quien cuenta la primera historia cuenta toda la historia. Si la Trinidad hubiera hablado. Entonces, yo creo que es importante en estas situaciones hacer un comité de crisis, nosotros tenemos estudiados, participamos en ese comité de crisis, donde vamos a manejar también cómo nos vamos a manejar con los medios, porque los medios no se van a ir, ni van a cortar el tema. Entonces, no hay forma de evitarlos, hay que tener una política, nosotros asesoramos a nuestros clientes en eso. Pero, más allá de eso, te quería decir, no nos sale más que el límite de la suma asegurada, el hecho de que el paciente que ha sufrido un daño sea el win derecho de sacachispas o el número 9 del Real Madrid, es lo mismo de acuerdo con la suma asegurada que haya contratado la institución. Sí, tal vez se le va a dar otro tratamiento en cuanto van a querer cerrarlo, tal vez antes de ir al juicio, negociarlo más rápido, no sé. Que dicho sea de paso, acá tengo dos abogados, no sé si coinciden, que las sumas que se están contratando son bajas. Absolutamente. Totalmente. O sea, realmente hay que tomar una conciencia de cuáles son las sumas necesarias, no de este caso, de todos. De todos los casos, ese es un tema que hemos hablado muchas veces, cómo está ahora el tema de las sumas aseguradas. Se le da la asombrosa extensión de los juicios, los juicios son muy largos. Yo creo que hoy hay una especialidad de alto riesgo, obstetricia, cirugía, necesitan una cobertura de dos millones mínimo para empezar. Y todavía vemos coberturas, no sé si lo hago, así que son muy bajas. Sí, de 50 mil pesos, de 250 mil pesos. Entonces, muy bajas. Creo que hay que ir asegurando eso. Vanessa, ¿vos considerás que hay un antes y un después de este caso? Se los llevo también a ustedes, a todos. Y la verdad es que... Perdón, antes y después, ¿qué? Claro, yo insisto, perdón que sea tan repetitivo, primero hay que saber qué pasó, porque todavía no sabemos qué pasó. Pero una vez que sepamos qué pasó, creo que seguramente la Trinidad implemente cambios y los demás también, en relación directa con lo que haya pasado. Digo, tal vez ya sea un protocolo más exhaustivo de una endoscopía o simplemente un desfibrilador, si tuvo que ver con la resucitación, estoy diciendo cualquier cosa. Más que nada, los primeros movimientos los he visto en el último mes respecto del texto del consentimiento informado. Sí, respecto del consentimiento informado para endoscopía, que Fabián los conoce, que todos los conocemos, que tienen que ver con la endoscopía alta, cuando es diagnóstica, cuando es tratamiento, etc., etc., la baja, la media. El texto del consentimiento informado se modificó. Se han transformado, se han transformado en un poco más... No va a eximir la responsabilidad. No importa, pero se han transformado en un poco más explícitos para cumplir más acabadamente con el deber de información. Bien. Cortito. Sí, cortito. Vos sabés que los principales planes de seguridad, las instituciones líderes en seguridad del paciente del mundo, Dana Farber en Estados Unidos, John Hopkins, sus programas nacieron, sus programas de seguridad del paciente y de prevención y de mejora a partir de casos mediáticos con gran resonancia. Bueno, pues a eso iba la pregunta. Esto lo que hace es, por ejemplo, el tapete, el tema de seguridad y que tenemos un largo camino de trabajar para mejorar la seguridad del paciente. Hay que ver la interpretación que cada uno le da, porque hay gente que a partir de esto inmediatamente o dejó de ir a la Trinidad o dejó de hacerse endoscopía. Sí. No es eso. Ese es el miedo. Esa fue la primera reacción que hubo esa semana. Claro, esa fue la primera reacción. La realidad es que primero hay que saber bien qué pasó como para saber qué es lo que uno no va a repetir. Sí, totalmente. Principalmente los médicos, ¿no? Totalmente. Bueno, esperemos que aporte, ¿no? Todo esto y que en las áreas que se puedan mejorar. Y bueno, y veremos qué pasa, porque la verdad hemos hecho una preocupación, pero sin tener información. Lo más interesante es que a partir de ahora se prevenga mucho más, ¿no? Que esto de la prevención, que se ponga el foco en eso. Que se ponga el foco en eso también. Vanessa Di Cataldo, Fabián Di Vítolo, perdón. Le puse el di tuyo a él. Fabián Vítolo y Fernando Mariona. Un placer que hayan estado en el programa. Gracias. Nos vamos y lo esperamos el próximo martes, como siempre a las 11 de la noche, acá por Metro. Chau. Gracias por estar ahí. Chau. 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 Chau.